Música Me mantía para pan y mozombrero cristiano Y mozombrero cristiano Me mantía para pan y mozombrero Me mantía para pan y mozombrero Guacanán y mis gamavía Guacanán y mis gamavía Más que cuala ni mutata Guacanán y mis gamavía Y acá compañeros de Pasha, Loti María Y acá compañeros de Pasha, Loti María Y acá compañeros de Pasha, Loti María Música 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 Música